Ya estamos listos, ya Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, buenas tardes, Ricardo, un placer estar con usted. ¿Qué pasó con nuestro colega Víctor Ronquillo? Debe andar muy emocionado porque anda ahora de estrella de la televisión, lo entrevistaron ahí con Fernando Rivera Calderón y todo eso. Anda muy volado nuestro compañero Víctor, pero ya se integrará. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí de nuevo. Guadalupe, buenas tardes, un saludo a todo el equipo. Gracias aquí y al auditorio también que nos va, nos está ya sintonizando. Ya está por aquí don Víctor Ronquillo. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues tuve un pequeño problema con la batería de la computadora, ya sabes, pero aquí estamos con mucho gusto. Un saludo para todos y pues para el público que amablemente también comparte con nosotros estas reflexiones. Nosotros pensábamos que ya no ibas a estar con nosotros porque andas ahí en las televisiones públicas con todas estas cosas. Víctor Ronquillo, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Pues la verdad es que, ¿sabes qué? Fue una reunión de viejos amigos con una reivindicación generacional y con una reivindicación del sentido del humor y del sentido del amor. Pues estuve francamente feliz. Hacía mucho que no estaba tan relajado en un foro de televisión, colegas, realmente, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, Víctor. Muchas, muchas gracias. Ricardo Ravelo, petróleo, gas, electricidad, seguridad nacional. ¿Qué crees, qué lees, qué está pasando en estos momentos en los que se multiplica la polémica, la discusión y también hechos sociales llamativos, la protesta de los comisionistas o distribuidores de gas, ahora lo sucedido en Dos Bocas, la discusión fuerte sobre la reforma eléctrica, en fin, ¿cómo ves todo este conjunto de ingredientes en este momento político nacional? Ricardo Ravelo. Híjole, está muy polarizado todo, Julio. En realidad, pues, a partir de que empezó la discusión de esta reforma eléctrica, tan polémica, bajo este concepto tan cuestionado de la llamada seguridad nacional, yo observo que en otros países del mundo esto ya no existe. Prácticamente han colocado los servicios en manos privadas y operan muy bien, salvo los países que están en conflicto. Pero creo que el tema, pues, tiende a complicarse aún más, porque en principio eso que llaman la seguridad nacional me parece un concepto muy vacío, debido a que, pues, no existe tal cosa, ¿no? Es decir, si hoy analizamos, por ejemplo, la situación de petróleo, de Pemex, Petróleos Mexicanos, pues, bueno, esta vanguardia petrolera se perdió a partir de que México se derrumbó como fuerza energética en el mundo y sigue, obviamente, cayendo a grado de que, bueno, se estima que en poco tiempo puede estar incluso importando 200 mil barriles de petróleo todos los días para garantizar abasto, o sea, el autoconsumo. Entonces, bueno, ¿esto es seguridad nacional? Pues, no. Por otro lado, el asunto del crimen organizado enquistado en Pemex, que les genera ganancias más o menos estimadas en unos 37.5 millones de dólares al mes por el trasiego de combustibles, gasolina y diésel, con toda la corrupción que no se ha podido frenar en Petróleos Mexicanos, y todos estos grupos criminales que están operando dentro y fuera de la paraestatal, pues, bueno, también dan al traste con eso que se llama la seguridad nacional. Hoy, realmente, la industria petrolera, en buena medida, está controlada por el crimen organizado. Y este fue uno de los puntos centrales de la administración actual de buscar realmente destruir las redes criminales que mermaban las ganancias de Pemex, porque además de la corrupción, que es un cáncer, pues, muy viejo, y que continúa, lamentablemente, pues, también el asunto del robo, el robo de los hidrocarburos, pues, genera mermas importantísimas, graves, ¿no?, para la economía del país, y particularmente para una empresa que viene arrastrando pasivos y graves. Ahí se quedó un poco pasmado el sonido con Ricardo Ravelo. Ricardo, Ricardo, ¿andas por ahí? Bueno, pues, vamos a esperar a que se haga, que se recomponga la situación del audio y el video con Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este conjunto de ingredientes que resultan, pues, muy complicados? La seguridad nacional, el petróleo, la electricidad, el gas, dos bocas, todo esto. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo, Guadalupe? Es un tema bastante complejo, y me gustó mucho la perspectiva de Ricardo Ravelo al respecto porque lo ligó, básicamente, al tema de la seguridad nacional. Y, definitivamente, este es un tema de seguridad nacional. Es un tema complicado porque, como bien lo dijo Ricardo en su intervención, que no terminó, pero que me pareció muy acertada. En primer lugar, la vinculación del crimen organizado en la paraestatal con el aval de los directores pasados de petróleos mexicanos. El robo grandísimo de combustible a través del huachicoleo con el conocimiento de personajes como Jesús Reyes Heroles y los directores de Pemex que vinieron. Y, bueno, no vamos a hablar de Lozoya porque, de acuerdo a... Digo, ni qué más no hablar de Lozoya porque en esos años fue donde el incremento en el robo de hidrocarburos y, en particular, de combustibles de gasolina fue cuando se disparó, que fueron los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, esta visión, estos dos modelos energéticos le van a causar y le están causando mucho problema a este país porque la visión nacionalista, de alguna forma, esta prioridad del gobierno mexicano, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que va con todo y es uno de los principales proyectos, si no el área donde... Es el área más importante en mi perspectiva del proyecto de la Cuarta Transformación. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, con sus adelitas, se tenía y tuvo como un luchador social siempre en la mira esta posibilidad de que no se privatizara petróleos mexicanos. Y con esta construcción, pues, de la refinería Dos Bocas, pues, hace patente su modelo y su compromiso con el hecho de que los recursos sean del Estado. Y lo que está sucediendo, lo que pasó con el tema del gas, obviamente la oposición, es muy interesante cómo funciona, ¿no? La oposición y, obviamente, los intereses o las compañías que fueron beneficiadas en las anteriores administraciones y que van a ser muy difíciles lo que va a pasar. Y no me sorprendería ver más eventos violentos alrededor de la construcción, de la refinería, alrededor de todos estos temas, con el tema eléctrico, con el tema del gas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos modelos y estamos hablando de intereses muy poderosos. El tema me llamó mucho la atención, me encantó la columna que escribiste, porque además de todo, estamos viendo, y me encantó porque también pusiste un vínculo a quién está detrás de quién ahorita dirige el periódico Reforma y quién está en el consejo de donde viene, de INCO. Entonces podemos ver claramente a los jugadores, empresarios que obviamente no están con el proyecto de la cuarta transformación y cómo fueron cubiertos los eventos alrededor de lo que sucedió con los trabajadores de ICA en la refinería Dos Bocas. Esto lo vamos a seguir viendo y ya es muy difícil saber cuándo se trata de represión, cuándo se trata de derechos de los trabajadores y cuándo se trata realmente de un esfuerzo promovido por empresarios o promovido por las empresas que han sido afectadas en sus intereses. Entonces es un tema de seguridad nacional y definitivamente el tema de los recursos naturales, el tema del acceso a los recursos. ¿Por qué? Porque cuando son, en su mayoría, de empresas privadas, igual que la alimentación, igual que muchas de cómo se nos puso en jaque durante este periodo neoliberal, esto también podría ser. Pero entonces hay un intento del Estado mexicano en el actual gobierno de revertir esta situación, pero se va a enfrentar con muchos, muchos, muchos problemas. Entonces, no quiero, podría hablar de todos estos fenómenos, de todos los sectores uno por uno, pero mejor le doy espacio a mis compañeros también para que hable. Guadalupe, muchas gracias. Ricardo, te quedaste a la mitad del camino, entonces regreso contigo para el complemento. Sí, yo pensé que nos habían bajado el switch. Los gente ya a veces lo hacen, pero no, 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 no es cierto. Siempre estamos adelante. Bueno, yo solamente terminaría con esto, ¿no? Esta cuestionada seguridad nacional decía que, bueno, no es tal, porque en principio México no tiene independencia energética, sigue dependiendo, y más ahora de las importaciones de hidrocarburos y el asunto del crimen organizado vinculado al robo de todo. Ricardo, le están bajando el switch a nuestro compañero Ricardo Ravelo. Ricardo, si nos escuchas, a lo mejor si quitas la imagen y dejas solamente el sonido. Ricardo Ravelo, este, vamos a decir, ahora se hace mucho ruido cuando algo sucede así, nos están censurando, vamos a decir que están censurando, sí, pues vamos a sacar a Ricardo, censurado Ricardo Ravelo en este programa, por decisión editorial, no queríamos escuchar sus palabras. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de lo que está sucediendo, lo que ya estamos planteando? Pero, ¿lo ves como, Ricardo, ¿cómo vas ya? Pues es que aquí hay altibajos, entonces, pero bueno, pero adelante, si quieres, para que Víctor ya también participe y escuchemos su punto de vista. Si quieres, cierra con la parte final de lo que tengas, Ricardo, y ya pasamos con Víctor, a ver, si se vuelve a cortar, ahora sí censurado. Y ya se cortó. Bueno, Víctor, Víctor, vamos a pasar con Víctor Ronquillo, entonces, Víctor, ¿ves lo que está sucediendo en estos escenarios que estamos platicando? La lucha natural de dos proyectos de nación, pero sobre todo, el riesgo de que una de las partes, la que se sienta menos favorecida en términos legislativos o políticos, es decir, los opositores a los proyectos del presidente López Obrador, puedan optar por violentar o adulterar o distorsionar un proceso pacífico y natural de pelea entre dos proyectos de nación. Bueno, la respuesta a esta pregunta, Julio, pues implica lo que a mí me encanta, ¿no? Y que es un poco este asunto de la especulación periodística a partir de los hechos, ¿no? Y yo me atrevería a decir en ocasiones, pues bueno, yo me atrevo a realizar una especulación creativa, pues no vuelo porque al final de cuentas tengo un principio ético que me lo impide, pero creo que lo que encontramos ahora, y esto es lo primero que yo quisiera mencionar, es un espacio de debate inédito sobre estos temas, ¿no? Si uno recuerda cómo fue que pasó la reforma energética en la época de Peña Nieto, encontrará que lejos de un debate lo que hubo fue una cargada de promoción por parte del sistema que obviamente nos dejaba con muchas dudas, pero que al final de cuentas pasó porque tenía que pasar con toddy y cañonazos de dinero, ¿no? Creo que es evidente y a mí sí me parece que desde la perspectiva de la realidad del país, desde lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, desde los intereses de Estados Unidos y de lo que podemos considerar este juego de intereses de distintas naciones, es fundamental entender que la seguridad nacional existe y es un tema clave en términos de la posible gobernabilidad y esa seguridad nacional tiene que ver en muchos de manera determinante con el asunto de los energéticos, porque al final de cuentas los energéticos mueven el mundo y propician el desarrollo y garantizan la posibilidad de la construcción cotidiana cotidiana de un país. Hay un hay un problema serio en cuanto el abasto de gasolinas que existe en este país y me parece que se ha buscado restablecer la productividad de lo que pueden son las refinerías incluida la futura refinería Dos Bocas, pero no solamente eso, hay un intento también de desarrollo de la petroquímica, pero este es otro tema distinto al que me has preguntado, Julio. ¿Podemos pensar que estos intereses que se confrontan estas dos visiones del país pudieran constituir polos de violencia? Bueno, sin duda la actuación por parte del gobierno es una actuación legítima, es una actuación avalada por 30 millones de votos y además desde mi punto de vista modesto punto de vista me parece que la reforma eléctrica tiene sustento y que ha habido una escalada de desinformación sin duda y que yo lamento mucho la irrupción de algunas organizaciones no gubernamentales que lamentablemente y esto me duele decirlo pero que han sacado el cobre al sumarse a esta ola de desinformación de malos entendidos de frases que dejan de lado el contexto en fin pero si creo que este foco de violencia si corresponde a lo que en una geometría política tradicional podemos considerar la derecha la derecha me parece que está a 5 4 3 2 de iniciar acciones más violentas de desestabilización a un proyecto de gobierno que atenta de manera determinante contra sus intereses está ahí clara la investigación que hizo la colega Jesús Acervantes en términos de quienes son los perjudicados por esta reforma eléctrica y cómo operaban creo que no hay lugar a dudas y que la información periodística se sustenta también en lo que es la información dada a conocer por parte del actual gobierno que puede seguir y que puede continuar y lo otro no no nos no nos miremos y no contemplemos esta realidad de manera insular formamos parte de una realidad continental y de un mundo y de un mundo convulso después de la pandemia de un mundo donde la crisis del neoliberalismo del capitalismo es evidente entonces también a mí me parece muy importante que en términos de este debate incluyamos la posición que guarda Estados Unidos Guadalupe ha sido muy insistente en los diferentes espacios en que yo la he escuchado en términos de que la relación México Estados Unidos pasa sin duda y tiene toda la razón del mundo por el tema de los energéticos por el tema del petróleo y por el tema del abasto de electricidad y toda la infraestructura que representa en términos no solamente en México sino en Latinoamérica son temas de mucha complejidad pero creo que hay un foco de violencia latente en la derecha de este país bien Víctor Ronquillo muchas gracias Ricardo Ravelo vamos a quitar la censura y vamos a dejar ya que digas lo que tú quieras Ricardo si quieres complementar lo que faltara del tema y te pido que inicies una la ronda de preguntas sobre si realmente habrá digo se está difundiendo esta versión de que haya un acuerdo entre México y Estados Unidos para ir por el cártel Jalisco Nueva Generación y por su dirigente principal apodado El Mencho ya el propio cártel Jalisco o supuestos miembros del cártel Jalisco dijeron que se replegaban de Michoacán y que ellos no atacarán a la autoridad en fin lo que tú con esa parte bueno solo cerrar este punto de lo de la reforma eléctrica de lo energético simplemente bueno reiteraría que la llamada seguridad nacional no ha existido en las épocas panistas y priistas pues el Pemex siempre estuvo saqueado siempre estuvo a expensas del crimen organizado y obviamente creo que este romanticismo de pretender mantener la llamada rectoría del estado sobre los recursos energéticos pues bueno es también una de las causas de este grave problema que estamos enfrentando ahora lo que si queda claro es que bueno petróleo va a seguir habiendo porque el petróleo es básico para muchos productos para más o menos se calcula que son 30 derivados importantísimos del petróleo seguramente en 50 70 años o más seguirá habiendo petróleo claro lo cierto es que cada vez su uso y su demanda va a ser menor debido a los cambios en las tecnologías donde se está apostando por las energías limpias esta es la gran polémica también que hay en torno al tema de dos bocas porque a estas alturas donde el mundo está dando una vuelta drástica en esta materia pues se está construyendo una refinería yo creo que puede tener su viabilidad claro nos coloca en un contexto como en una posición un tanto de retraso frente al resto del mundo o muchos países del mundo entre otros Noruega por ejemplo Alemania que están dando la vuelta a las energías limpias están apostando por esto y México se ha mantenido en una posición de resistencia pero bueno no deja de ser un tema insisto petróleo va a seguir habiendo pero creo que la misma realidad irá colocando al país en el lugar que le corresponde y seguramente pues más adelante tendrán que optar por nuevas alternativas en esta materia yo insisto en que el aspecto energético en manos del Estado siempre ha resultado un desastre desde mi punto de vista la mejor opción es la privatización y que esto realmente se modernice y sea un se otorgue un servicio eficiente para todo el país tanto la producción petrolera y de gasolinas como en el tema de la energía eléctrica por lo que respecta al tema del mencho pues llama la atención primero que nada se confirma que el mencho si existe porque bueno se había manejado desde hace mucho tiempo que era un mito que en realidad era una figura inventada pero bueno ahora que surge este acuerdo de detenerlo de buscar capturarlo pues bueno creo que hay razones para ello la crisis de seguridad en Michoacán me parece que es una emergencia desde hace muchísimo tiempo por los niveles de violencia por la ingobernabilidad que privan esa entidad porque las autoridades sin duda han estado rebasadas no de ahora sino de hace muchos años sin capacidad de respuesta ante la criminalidad y sobre todo bueno con esta constante uso del terror que ha asolado a la gente y que los ha orillado a desplazarse del territorio es inconcebible que en un país como México que se precia de tener avances en muchos aspectos en democracia todavía haya territorios como Michoacán donde el crimen organizado impone sus reales impone sus decisiones marca los tiempos en los que debe trabajar la gente y si violan estas reglas les quitan los productos etcétera ese es un creo yo que bueno lo de Michoacán el crimen organizado se ha convertido en una suerte de estado dentro del estado es un poder paralelo que lo ha trastocado absolutamente todo ahora la gran pregunta es la captura del mencho pone fin al conflicto yo creo que no porque el mencho no es el cártel de Jalisco el cártel de Jalisco es una megaestructura criminal según ha descrito la DEA y la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana es una empresa criminal que pues está operando en 30 estados 29 o 30 estados de la república tiene un control muy férreo desde Quintana Roo hasta Baja California con esto que mencionábamos ahora entre otras actividades cerca de 22 23 actividades delictivas particularmente de las más bollantes pues es el tráfico de fentanilo el tráfico de drogas sintéticas el robo de combustibles este entonces bueno si es un un problema gravísimo que una organización tan bélica como esta del cártel de Jalisco pues esté operando a sus anchas desde hace por lo menos 15 años sin que haya acciones contra ellos yo no tengo un dato reciente de que haya habido una detención importante salvo el hijo del mencho que lo extraditaron pero fuera de eso una estructura que se ha mantenido totalmente intocada y eso es bastante grave en este momento para el país porque me parece que ya en mucho ha superado a Sinaloa bien gracias Ricardo sobre este tema Guadalupe Correa que es un tema pues muy delicado también en términos hasta de visión social y política es decir si se diera este pacto de ir por el mencho y por el cártel Jalisco eso que significaría dejar relativamente libre y viable al cártel de Sinaloa esto implicará una mayor violencia en los estados donde hasta ahora tiene presencia dominante el cártel de Jalisco como ves estas versiones y estas posibilidades Guadalupe sí muchísimas gracias Julio bueno voy a contestar primero esto y luego quisiera añadir un comentario sobre el tema de la energía que no se habló que tiene que ver con las energías limpias que me parece fundamental pero bueno vamos a continuar con este tema con el tema del mencho y del cártel Jalisco nueva generación a mí pensar de esta manera que es la manera en la que nos han hecho pensar principalmente por toda la forma de comunicación por todas las acciones y por esta estrategia que ha sido operada desde varios frentes por la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos la DEA en particular que tiene todo el departamento de justicia pegado a esta a esta estrategia de ir por los capos de fijarnos en los nombres a mí me llena de desconfianza y no me gusta estar pensando en estos términos si se van con el mencho entonces viene el cartel de Sinaloa y el mayo entonces va a llegar y va a controlar las plazas y bueno es una historia de policías y bandidos que le gusta mucho a los estadounidenses y me recuerda mucho de nuevo a las series de Telemundo a las series de Netflix vamos a pensar un poco mejor quién es Nemesio Ceguera Cervantes y en qué condiciones se encuentra es un hombre que tiene probablemente unos 55 años y a él al igual que Ismael el mayo Zambada tienen problemas fuertes de salud los dos son diabéticos y principalmente este mencho malvado que está al salto de mata me parece raro también pensar que una persona que tiene problemas renales que hasta hizo supuestamente un hospital en la comunidad de Alcibatu en el municipio de purificación en Jalisco o sea imagínate un hospital un hospitalizado con problemas renales yo creo que estaría pues si no muerto pues ya estaría totalmente sin poder planear esta estrategia de cómo voy a hacerle para quitarle la plaza al cartel de Sinaloa y cómo estoy formando una estructura criminal tan complicada estoy llevando el fentanilo a las calles de Kensington en Filadelfia realmente todo esto a mí me parece una tomada de pelo si realmente estoy tratando de entender y ver cómo está por ejemplo la salud de estos dos hombres en el tema del narcotráfico y en estas organizaciones como lo habíamos visto por ejemplo en los 80's en los 90's en particular pues son hombres que tienen que estar jóvenes para estar a salto de mata yo veo esto muy muy hollywoodesco muy mal hecho muy mal planteado esto de subirle también la recompensa a Ismael el Mayo Zambada y querer ir sobre lo mismo sobre los nombres sobre los capos cuando como bien dice Ricardo Ravelo son estructuras criminales mucho más complejas mucho menos con una estructura mucho más horizontal no vertical ya no estamos hablando de estas organizaciones de familias donde el Chapo Guzmán y el Chapo pero seguimos con lo mismo yo creo que yo creo que aquí y me preocupa bastante porque y vamos a hablar de esto el día de hoy las discusiones del viernes pasado supuestamente iban por un lado pero yo veo que seguimos con lo mismo seguimos pensando en el cartel Jalisco Nueva Generación en la cabeza seguimos pensando exactamente lo mismo en quien lleva la batuta el departamento de justicia de los Estados Unidos a través de la agencia antinarcóticos y vamos a hablar de esto un poco después quisiera nada más reforzar un poco el tema de la energía algo que no que no que no pude decir que me parece muy importante el tema de las energías renovables esto es la parte central y esto es lo que muy probablemente va a poner en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la fuerza transformación y a los proyectos más importantes Estados Unidos ahorita mismo está reconvirtiendo toda su industria de energías renovables con este gran 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 plan de reconversión de inversión que se llama Build Back Better volver a construir de nuevo entonces hay que pensar en cómo nos estamos en cómo nos estamos pensando el tema de las energías no renovables es decir ¿por qué se va a hacer una si nosotros nos estamos quedando fuera? no se trata de eso se trata de controlar todos los procesos de generación de energía las limpias y las no limpias entonces no vayamos a cometer estos errores también que los medios de comunicación que los grandes capitales nos hacen creer que entonces tenemos que irnos todos a las energías verdes cuando sabemos que estas energías son extremadamente caras que México no las tiene y quien las va a producir va a ser Estados Unidos para poder hacer posible el Build Back Better del Fondo del Fondo Económico Mundial aplicado en su mayor medida en los Estados Unidos Gracias Guadalupe por todas estas reflexiones Víctor Ronquillo pues está usted muy pensativo escuchando aquí todo lo que se habla sobre este tema ¿qué opinas pues sobre esta versión de que hay un acuerdo México-Estados Unidos para ir por el cártel de Jalisco y particularmente por el Mencho? Ya hago la pregunta a sabiendas de todo lo que se ha planteado aquí pero bueno finalmente ¿cuál es tu punto de vista por favor Víctor? Bueno, lo primero que habría que poner sobre la mesa es a quién beneficia realmente este tipo de manejo y tratamiento de lo que podíamos considerar la estrategia de seguridad en los medios de comunicación y también ponerlo en el contexto de la reunión de alto nivel celebrada hace unos días en la Ciudad de México con el tema fundamental de la seguridad si atendemos a lo que se acordó en ese evento dado a conocer por los medios de comunicación expresado en una conferencia de prensa un día después por el propio embajador de Estados Unidos dicho en distintos momentos por el secretario de Estado y por el canciller Marcelo Ebrard bueno se transforma radicalmente por lo menos en el discurso político la llamada estrategia de la guerra contra el narco la gran pregunta es si esto es posible si eso es posible en cuanto a la realidad económica y política de Estados Unidos que sigue siendo pues como llamarlo el eje de dominio de nuestro país o la instancia política o el país que practica una hegemonía política en su área de dominio es esto posible yo lo dudo realmente ¿no? y creo que lamentablemente esta estrategia y esta persecución contra el mencho confirma que se continuará la estrategia de la guerra del narco bajo otras posibles claves la gran pregunta es que pasará con los recursos de la operación Mérida pero yo quiero insistir en cuál es el escenario y soy temerario pero al final de cuentas en esta mesa nos permitimos este tipo de especulaciones y en buena hora que así sea ¿no? pero ¿cuál es el escenario político en Estados Unidos y el escenario económico? no hay duda que el actual gobierno de Estados Unidos y el establishment de Estados Unidos sufre una de sus mayores crisis lo que ocurrió en enero con la erupción en enero de este año con la erupción de los blanquitos al Capitolio nos da nos deja expresó claramente esta crisis y la crisis económica esto que menciona Guadalupe de construir de nuevo procede precisamente esta estrategia de una creciente crisis económica que se expresa no solamente en el ámbito de lo que podíamos considerar la extendida pobreza en Estados Unidos sino en la realidad cotidiana de las clases medias cada vez más golpeadas entonces esta estrategia que además forma parte también de este nuevo discurso político de estos nuevos acuerdos en términos de migración a mí por una parte me parece que apunta a la urgencia de cambiar ciertos modelos ciertos paradigmas pero dudo mucho que esto se pueda llevar a cabo cuando lo que predomina en la dirección en las direcciones en la línea en los intereses del establishment norteamericano y de su gobierno pues son los intereses de este complejo militar industrial noción que mencionamos muchas veces y quien conforma este 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 espectro este aparato son los que vive en los sótanos del pentágono pues sí y no solamente ¿no? ¿quiénes son? pues es la elite económica de Estados Unidos ligada a las grandes corporaciones sobre todo a la industria del armamentismo es la elite del propio de las propias fuerzas armadas de Estados Unidos y obviamente la buena parte de la elite política de Estados Unidos pero como las cosas no son en blanco y negro y siempre hay espacio para los grises y cuando hablamos de crisis política también hablamos de una insurgencia de organizaciones civiles de una gran masa de la clase media de liberales académicos que han mostrado su fuerza y su capacidad de decisión política y de irrupción en el escenario político de Estados Unidos no olvidemos el Black is Matter ¿no? o sea esto creo que nos debe hacer pensar entonces bueno creo que vivimos momentos interesantes donde debatimos todos estos elementos y me parece que esta supuesta persecución contra el Mencho y toda esta mitología de los cárteles de su financiamiento de su operación pues conviene a quienes pretenden ojo y ya lo mencionaremos al rato ¿no? mantener la guerra del narco y permitir la operación que sigue dándose además esto es una una falacia que no que no estén actuando de manera encubierta agentes de la DEA y como lo han hecho siempre pero bueno todo esto justifica el que se siga operando como se ha seguido operando hasta ahora y ojo obviamente el complejo militar industrial de Estados Unidos tiene preponderantes alianzas en nuestro país en esos mismos sectores en la elite política en la elite económica y en la elite de las fuerzas armadas Víctor Rinquillo muchas gracias Ricardo Ravello de alguna manera ya lo hemos tocado pero si me gustaría para ser precisos en este tema ante el público ante la audiencia la reunión de días pasados entre pues una delegación de alto nivel de Estados Unidos y la mexicana y el anuncio de decir adiós al plan Mérida y darle una bienvenida a algo ahora llamado entendimiento bicentenario ¿es un cambio real? ¿hay algo de fondo trascendente distinto? ¿qué opinas Ricardo? pues parece algo un maquillaje ¿no? yo creo que es un digamos la la iniciativa Mérida se ha dicho cumplió ya su objetivo y muy mal digamos esto digamos tuvo su época su etapa de esplendor o o más bien su crisis en el sexenio de de Felipe Calderón la guerra del narco con todas las consecuencias que aquí hemos descrito ¿no? de violencia muerte y que al final de seis años pues seguimos con el mismo problema porque en realidad la gran pregunta que yo siempre he planteado es ¿qué fue lo que Calderón combatió? porque analizando esto que además es muy obvio están ahí los datos ¿no? en realidad las organizaciones criminales que entonces operaban pues terminaron muy fortalecidas se aliaron unos grupos con otros extendieron sus tentáculos hacia otros países de América Latina y del mundo se reforzaron financieramente ampliaron su portafolio de actividades entonces más bien fue una iniciativa médica que favoreció las actividades del crimen organizado y que es parte de esta de esta herencia negra del sexenio de Calderón al de Peña Nieto y el de Peña Nieto a esta actual administración porque son es una herencia una herencia que lamentablemente los gobiernos han han pasado este sexenio tras sexenio sin comprometerse realmente a un con un programa y un proyecto eficaz eficiente integral para para desarticular no solamente la red criminal sino toda la estructura de poder porque siempre también he dicho y aquí lo hemos comentado que el corazón del crimen organizado está en la estructura política la estructura política que sirve a esos intereses y que fue muy muy evidente en el pasado reciente con nombres de personajes gobernadores etcétera que bueno ahí están los expedientes y los hombres detenidos creo que no todos pero unos unos cuantos están están en prisión por estas estas razones ahora con esto que mencionaba Víctor ahorita me llama la atención si realmente habrá un cambio de fondo en materia de combate criminal el cambio de nombre creo yo que bueno no dice nada simplemente la iniciativa Mérida resultó fracaso ahora le vamos a llamar de otra manera pero lo que importa son las acciones es decir que de nuevo va a tener esta nueva relación partiendo de la base de que por ejemplo ahorita se plantea como un un retorno a las viejas prácticas de ir por los capos Guadalupe lo mencionaba si realmente los capos son son los responsables de todo esto o solamente son figuras decorativas llenos de publicidad son los malos de la película que son factores de distracción que están moviéndose en los medios en las redes etcétera etcétera y que ahora bueno Estados Unidos y México se ponen de acuerdo para ir sobre un personaje que me parece que bueno implicará un megaoperativo y sobre todo una acción que sería como una contradicción de la política que ha planteado el presidente López Obrador aquello de no detener a los capos no ir por no usar violencia etcétera pues creo que con independencia de la falta de resultados pues se ha mantenido congruente con una posición que que ahora con el planteamiento de de ir a capturar al mencho como si este fuera la causa de toda la desgracia nacional pues me parece verdaderamente aberrante no creo que se vaya a resolver el mencho no es el conflicto el conflicto se llama el vacío de poder el vacío de estado el vacío legal porque aquí también lo hemos dicho hasta el cansancio Michoacán es un territorio que si algo lo caracteriza es el vacío legal no se aplica la ley hay impunidad los hombres ligados al poder y al mismo tiempo a la criminalidad operan con mucha libertad no se hace nada no se actúa creo que si ahí se aplicara la ley realmente las cosas fueran diferentes no no va no se va a resolver el conflicto michoacano ni de otra entidad solamente por ir a detener a un personaje emblemático que los mismos medios de comunicación han inflado a través de vayamos a saber qué mecanismos para ir colocando en el imaginario colectivo figuras atractivas de esta índole de este perfil criminal para hacer creer a la gente que esa es la la causa de todo el mal del territorio entonces ahora con esta nueva esta nueva política de la de la el entendimiento bicentenario pues tendríamos que analizar y detallar qué de nuevo hay realmente a mí no me sorprende mucho lo que se ha planteado es decir se han planteado ponerle freno a la inseguridad pública y esto implica obviamente trabajo para detener el tráfico de drogas a través de puertos aeropuertos y yo creo que en buena medida esto ya se ha ido se ha ido atendiendo que no haya resultados es otra cosa pero ahí están las fuerzas armadas en las aduanas en los puertos porque se piensa o se cree del lado de Estados Unidos que se tiene que actuar estratégicamente bloqueando los puntos donde el crimen organizado mueve muchísimos cargamentos de droga pero no plantea eso sí creo que por eso sorprende este planteamiento de tener al Mencho no plantea digamos un proyecto de ir por los capos que además ya no son muchos creo que quedan tres o cuatro importantes el Mayo el Mencho entre otros de los emblemáticos lo que hay sí son estructuras criminales como bien lo decía Guadalupe horizontales donde no propiamente sobresale una figura es una es una tarea multidisciplinaria que abarcan muchísimo territorio generan muchísima violencia me parece que este este aspecto de la violencia es lo que nos está atendiendo en el país bien gracias Ricardo Ravelo gracias y bueno pues qué es lo que queda finalmente después de las declaraciones los boletines de prensa el canciller Ebrard insistió mucho en en la frase central de su alegato público decir adiós a la iniciativa Mérida como si fuera eso pues un gran cambio de dejar atrás algo negativo inconcluso o que ya no funcionaba y entrar a una nueva etapa qué opinas realmente qué sucedió en ese encuentro y con el cambio iniciativa Mérida entendimiento bicentenario Guadalupe por favor a mí me parece una forma genial de hacer un espectáculo para 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 continuar con lo mismo yo vivo en Washington DC y y tengo mucho acceso a las discusiones que se dan en esa ciudad y bueno aunque Latinoamérica no sea tan importante y que sea realmente de lo menos importante y obviamente México es importante por la cuestión migratoria obviamente pero todos los todos los foros a los que he asistido a los que he podido escuchar los reportes de los think tanks con relación al tema de la seguridad en México apuntan a lo mismo a mí me sorprende este nuevo lenguaje bueno como muy platillo se anuncia que se acaba la iniciativa Mérida se estrechan los lazos México pone sus prioridades sobre la mesa este se celebra esto México no va a dejar que le pongan agenda y de alguna forma en el discurso se puede entender así y yo lo quise entender así en un principio al escuchar al canciller o por ejemplo al 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 tratar de leer lo que estaba sucediendo en realidad los símbolos aparentemente dicen mucho ya no tenemos al comando norte ya no tenemos al secretario de la defensa y al secretario de marina presentes en las reuniones parece ser que en el discurso se demilitariza las las este la reunión de alto nivel para el tema de la seguridad aparentemente pero me parece interesante que nosotros en esta mesa hemos hablado del complejo fronterizo militar industrial y ese desafortunadamente aparentemente se se o sea los abrazos de Andrés Manuel fueron los que los que prevalecieron en la reunión y adiós los balacios y quien puso el tema en la agenda aparentemente México México ya está militarizado México no va a terminar de estar militarizado tenemos a la guardia nacional ¿por qué? porque las las organizaciones criminales el paramilitarismo criminal que empezó esto hace que esto no se vaya a terminar es una guerra que nunca va a ser ganada y muy probablemente se diseñó para que no se termine pronto o que no se termine nunca y esto es una cuestión que tenemos que entender bastante bien la policía estadounidense está militarizada las policías en América Latina están militarizadas ya el departamento de la defensa de los Estados Unidos y el comando norte ya hizo su trabajo no necesitamos hablar de que los balazos ya vamos a seguir viendo balazos esto es seguro ahora ¿qué pasa en los hechos? hay una parte que la prensa no cubrió de ninguno de los dos países que fue este acuerdo de continuar desmantelando las TCOs las 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 organizaciones las organizaciones del crimen transnacional a los estadounidenses les gusta hablar mucho con estas siglas T TCO o DTO las organizaciones dedicadas al tráfico de droga sigue habiendo este acuerdo en un nivel central ¿y cómo se va a hacer? pues se va a hacer como estamos viendo ahorita o sea ya están cooperando para derribar al Mencho ya estamos cooperando para ir en contra del cartel Jalisco Nueva Generación ya se están elevando los este los cargamentos de fentanilo que iban a ir a Estados Unidos ya se está se sigue hablando de droga y el día de hoy por ejemplo el porque Vice News que es una este es un portal de noticias que me parece muy interesante porque aparecen hasta portavoces del gobierno de Estados Unidos ahora se puso en la mesa con un reportaje de King King Hamilton esta cuestión de las deportaciones que no se trataron el día el día viernes la cuestión de las deportaciones y de las visas a los agentes de la DEA que cuando habla la jefa de la DEA en México si pone el manotazo en la mesa y dice yo quiero mis visas para mis muchachos y entonces los muchachos pues todavía no han entrado no se trató eso de los muchachos de la DEA el viernes pasado pero sigue en la mesa el embajador Ken Salazar vamos a continuar con este con este trabajo de la DEA en el país vamos a ser buenos y vamos a arreglar los problemas nosotros reconocemos el bicentenario tenemos un nuevo acuerdo a nivel diplomático todo parece muy bueno pero todo parece seguir igual y ahora ¿qué pasa en el Vice News? pues el tema de las deportaciones que es una prioridad para los estadounidenses y bueno se va a manejar hoy hoy se habló mucho de este tema de las de las deportaciones pero es lo mismo o sea Estados Unidos si va a deportar a alguien a México lo va a hacer político como fue el caso de Cienfuegos pero lo que sigue exigiendo es que se sigan deportando los los narcos a los Estados Unidos para continuar exactamente con lo mismo entonces al final terminamos con lo mismo ¿y qué pasa? hacer el poner el el foco de las drogas en el tema de México cuando en realidad lo que está pasando es que las drogas siguen llevando a los Estados Unidos los estadounidenses se siguen muriendo y cada vez se mueren más cada vez consumen más drogas cada vez llegan más drogas y allá cada vez se consumen y los policías dejan que se consuman en campos abiertos en mercados abiertos en muchas ciudades de Estados Unidos y cada vez se vienen multiplicando el tema de la pobreza el tema de la inseguridad en Estados Unidos se sigue multiplicando pero eso sí ellos van a vernos a nosotros en las reuniones de alto nivel y vamos a tener que ir en contra de los TCOs las DTOs y les tenemos que dar a sus muchachos de la DEA las visas y tenemos que extraditar a los malosos a Estados Unidos para seguir creando malosos y seguir generando esta percepción de que aquí hay mucho maloso y que somos unos corruptos y no podemos manejar nuestros problemas lo cual es verdad pero eso tendría que ser manejado aquí no con extradiciones no con no con este no con perdón no deportaciones hablé creo que dije deportaciones pero estaba hablando del tema de la extradición perdón a veces traigo una palabra pero es el tema de las extradiciones el tema que se vio en Vice News fue manejar el tema de las extradiciones hacia Estados Unidos o hacia México dependiendo de esto podríamos también estar hablando mucho de este tema pero bueno le voy a dejar espacio a mis colegas pienso en conclusión que es más de lo mismo y que ya el tema de la militarización del complejo fronterizo militar industrial se consolida y se hace efectivo sin necesidad de poner el traje como se lo puso Calderón porque ya el traje ya lo trae en nuestros policías Híjole Guadalupe Correa Cabrera muchas gracias Víctor Ronquillo ¿qué opinas de este tema? Gato Pardismo Binacional a fin de cuentas llámese Iniciativa Mérida o Entendimiento Bicentenario más o menos lo mismo o tienes otra visión Víctor Ronquillo Bueno no yo creo que mira yo procuro ser optimista optimista informado y procuro también tomar en cuenta lo que podríamos considerar y como lo dirían los clásicos el pulso de la historia o sea la verdad es que las cosas no no existe un determinismo tan manifiesto como lo expresa Guadalupe o sea difiero con ella al decir que México está militarizado las decisiones políticas económicas sociales no se toman al amparo de las fuerzas armadas al amparo de las fuerzas armadas quizás sí pero no las toman ellas rectificó creo que por otra parte se ha hablado mucho se habló mucho en estas mismas mesas sobre la ausencia de una estrategia del gobierno mexicano actual en función del combate a la criminalidad y bueno yo intenté anotar algunos puntos posibles de esa estrategia me parece que el cambio de paradigma de dejar atrás la seguridad en las relaciones México-Estados Unidos es un hecho y es un hecho que queda demostrado en términos por lo menos de el tema de seguridad y el tema de migración el tema económico es otro otro asunto que debe ser tratado y en donde sí es determinante el asunto energético gatopardismo difícil difícil de que ante sociedades que han mostrado una capacidad de movimiento una actitud crítica como ha ocurrido en Estados Unidos como ocurre en México esto se pueda dar ¿no? por otra parte pues ya ya se vuelve una frase hecha por lo menos de mi parte ¿no? y lo repito muchas veces las lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer pero me parece estimulante el que de alguna manera se busquen otros principios de orientación política que además se construyen desde el el gobierno mexicano en términos de la guerra del narco ¿qué principios de orientación política? pues eso dejar atrás la guerra del narco obviamente que hay enormes resistencias pero también es cierto que estas resistencias en medio de la crisis política que se vive en Estados Unidos pues puede ser que lleguen a ceder porque hay una exigencia de la realidad y del momento histórico determinante lo otro en términos de lo que está ocurriendo con el tema migratorio es que al parecer por lo menos a nivel de discurso político se está imponiendo la necesidad de entender el fenómeno migratorio y el fenómeno de la seguridad desde una nueva perspectiva y con una nueva orientación ¿es esto posible? pues hay que empujar para que sea posible y hay que empujar desde distintos espacios de reflexión con un pensamiento auténticamente crítico y como insisto en ello no dejándonos ir ni llevar por estas falsas apreciaciones por estas limitaciones ideológicas y por lo que puede considerarse con mucho respeto lo digo frases hechas que resultan retumbantes y que son así México está militarizado por favor por favor en fin bien Víctor gracias son las 2 de la tarde con 56 minutos invitamos a quienes nos acompañan en este programa para que se queden con nosotros porque enseguida luego de esta mesa vamos a estar Adriana Buentello y un servidor con las noticias más relevantes del día presentando la información y comentando en un estilo que buscamos que sea ameno y explicativo Guadalupe por favor si quiero hablar como que México no está militarizado bueno o sea México está militarizado nuestra policía está militarizada los puertos están militarizados las decisiones políticas las decisiones políticas no las toman las fuerzas armadas en este país Guadalupe perdón esto no es así esto no es así no 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 tenemos o sea habría que entender el concepto de militarización y entender militarizada la Argentina de los 70 militarizado Chile Guadalupe por favor militarizado militarizado es que las fuerzas armadas estén de alguna forma bueno como somos científicos sociales tenemos que definir los términos pero el tema de tener puertos que las fuerzas armadas los puertos la seguridad pública pues ahora con policías que están semi militarizados que vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional esto es un grado de militarización no estoy diciendo que estamos en una situación de una dictadura militar porque eso es una cuestión distinta una dictadura militar que una seguridad pública militarizada con elementos militarizados en muchísimas áreas que son cruciales que no estamos no está Pinochet pues no no está Pinochet pero bueno entiendo el el desconcierto entiendo el enojo porque también entiendo que la oposición utiliza este tema de la militarización para atacar al gobierno y entiendo la resistencia de aquellos que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación para hablar del tema militarización y ya se me ha dicho en algunos casos cuando yo digo pero si está militarizado Víctor Víctor tenemos a ver acepto no 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 Guadalupe adelante y ahorita Víctor ahorita tiene la oportunidad ajá tenemos 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 elementos militares en áreas claves de nuestra de nuestra seguridad que antes no teníamos y no se pueden quitar estoy estoy no tenemos una policía pero sí estamos militarizados y la militarización llegó para quedarse no estoy hablando en términos de de la crítica de la oposición pero obviamente si vemos la extensión de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional en particular y también de la Secretaría de Marina en áreas claves de la de la de la seguridad pública y de la economía inclusive de este país como el el tema de la del resguardo de las de las obras más importantes en el sur de México bueno puedo pensar que hay militarización Víctor por favor yo acepto el matiz que le das y una cuestión es la militarización como tal de un país y otra cosa es la militarización de la seguridad insisto mucho en ello la diferencia es radical y profunda las decisiones políticas y económicas en este país no la toman las fuerzas armadas ni la cúpula de las fuerzas armadas esto me parece determinante obviamente yo he sido uno de los constantes críticos a la militarización de la seguridad a la ineficacia de la guardia nacional y y estoy de acuerdo en ello pero me parece que la tu matización lo que matizas es muy importante ¿no? y si militarizar un país quiere decir la cúpula militar toma las decisiones económicas y políticas y esa cúpula militar en este momento no ocupa ni la secretaría de hacienda ni ocupa tampoco la secretaría de gobernación y menos aún está en la presidencia del país esto es lo que yo pienso pues gracias víctor ricardo ahora te ganaron la polémica que siempre se pone al final del programa con planteamientos que tú haces pero qué opinas sobre esta discusión o esta estos puntos de vista de guadalupe y de víctor ricardo es decir del tema del tema en sí de la militarización o no de nuestro país ya censuramos de nuevo a ricardo ravelo ricardo querido bueno pues qué les digo son las tres de la tarde en punto vamos a ver si llega esto guadalupe un minutito de algún tema final que desees agregar y un minutito para víctor y si regresa ricardo le damos un poquito de dos o tres minutos para su comentario final guadalupe algo en el minuto final de guadalupe correa de este día sí este bueno también la cuestión de la reforma eléctrica va a ser muy importante y creo que ya lo dijimos este en tiempos pasados pero el tema del litio estamos estamos hablando del tema de la refinería el litio y las energías renovables yo creo que va a ser el lo más importante otra cuestión que es muy importante también que es de la cual no hablamos bien pero del papel protagónico que tiene el canciller en estos temas en particular de la reunión que tuvimos la reunión de alto nivel que sucede el viernes yo creo que corremos el riesgo que en la ciudad de México y en cuestión de política exterior con miras a llegar a la presidencia de la república pues se descuiden las áreas importantes y que trabajen estas personas en temas más bien en construir una imagen para llegar al 2024 y eso sería como muy 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 problemático pienso solamente en lo que pasó el viernes con esta reunión de seguridad y aparentemente una actitud de gran victoria que yo no lo veo como victoria porque estoy tratando de entender las cosas y de leer entre líneas lo que sucedió y lo que es el entendimiento de la ciudad gracias Guadalupe Víctor déjame ir con Ricardo aprovechando que está ahorita el internet a plenitud Ricardo estábamos ya en el minuto final de cada cual pero tú tienes derecho a lo que nos comentes sobre esta estos puntos de vista de Guadalupe y Víctor sobre la militarización del país mira yo creo que el término si es es un poco digamos el término militarización es suena como a un control casi total de la vida pública del país digamos yo lo que si veo es que hay una presencia cada vez más multiplicada de militares que no tiene precedente en la historia del país es decir ni con Calderón el presidente de la guerra México tuvo tantos militares en las calles y sobre todo en materia porque eso hay que decirlo es decir no es que el ejército esté gobernando simplemente que la seguridad del país descansa sobre una estructura militarizada la seguridad toda sin excepción no hay ya policías más que en los municipios y bueno ahí hay muchísimos problemas de violencia pero el grueso de la seguridad pasa por el ejército la marina es decir por las fuerzas armadas no veo este este tema de que bueno vaya a haber un exceso un golpe de estado me parece que hay unas líneas de entendimiento muy claras entre el presidente de la república y las fuerzas armadas los militares saben que cuáles son sus límites y sus límites están muy bien claros muy acotados es decir es la seguridad y obviamente lo que sí hay que decir es que esto se empezó a multiplicar y a convertir en un tema un tanto alarmante a partir de las peticiones de Estados Unidos de resguardar la seguridad en puertos aeropuertos en el tema de las aduanas porque esto obviamente está en manos del crimen es decir todavía no se ha saneado sí son dos cosas distintas un país militarizado quiere decir que tiene el control total de la vida pública y gubernamental este no es el caso de México pero sí vemos que la presencia no tiene precedente y esto sí ha generado muchas suspicacias críticas escándalo de que se está militarizando el país no en todo caso lo que yo creo que el concepto puede ser un tanto elástico y decir se ha militarizado la seguridad pública es decir estos temas del combate al crimen la presencia obviamente no pueden actuar ni disparar ni siquiera al aire pero la presencia sí está y es bastante fuerte lo insisto ni con Calderón vimos esta situación yo creo que sí hay una diferencia una diferencia clara y esperemos que bueno se mantenga se mantenga las fuerzas armadas en ese límite porque bueno mencionaba en el caso de Argentina no 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 son no son las condiciones de Sudamérica pero bueno se ha dicho hay que tener siempre las alertas encendidas porque bueno así empezaron otros países y luego terminaron terminaron gobernando y tomando el poder esto no lo veo en el caso mexicano gracias Ricardo Ravelo Víctor Ronquillo le toca un minuto para cerrar nuestro programa de este día que ya estamos en la parte de salida agradeciéndoles a todos su participación y su ilustración la luz que nos dan sobre todos estos temas Víctor que nos comentas coincido con Ricardo en términos de lo que ocurre coincido también en su preocupación la gran pregunta y nos la hemos hecho muchas veces fuera del aire es ¿qué pueden pedir las fuerzas armadas y sobre todo los sectores más oscuros más retardatarios de las fuerzas armadas a cambio de este esfuerzo por llevar adelante la cuarta transformación esto dicho de manera irónica ¿no? y luego lo otro yo quisiera mencionar dos elementos que tendrían que haberse tratado en esta mesa de alta seguridad o esta mesa de gran entre México y Estados Unidos mira creo que el gran tema y el eje del núcleo de lo que genera violencia criminalidad en este país tiene que ver con un suprapoder un suprapoder constituido por las fuerzas políticas por el campo de lo político por el campo de lo policiaco por el campo sin duda criminal y por el campo de las elites en distintas regiones y con distintas características del país y el otro gran tema que tendría que haber sido tratado y el que tendría que tener relevancia en muchos ámbitos para quienes reflexionamos en torno a estos temas pues es la la calidad de esta maquinaria burocrática criminal que es la Fiscalía General de la República se se sujetó están sujetos a proceso un par de peritos en el caso Ayotzinapa y eso nos deja ver cómo este aparato burocrático criminal puede servir para encubrir puede servir para fabricar culpabilidades y cómo esto más allá de la buena o mala intención de la gestión ineficaz o eficaz de Jerez Manero existe ¿no? Bien pues Ricardo Rabelo muchas gracias buenas tardes y hasta la próxima igualmente Julio gracias fue un placer acompañarlos en esta mesa un saludo también a mis compañeros Guadalupe y Víctor y para el auditorio que nos siguió gracias Ricardo Guadalupe Correa Cabrera muchas gracias buenas tardes y hasta la próxima muy buenas tardes Julio Víctor y Ricardo y a todos los que nos siguen en este en este canal y para ahí en esta mesa muchas gracias gracias Víctor Ronquillo gracias buenas tardes y ya pronto nos veremos ya pronto nos veremos un abrazo para todos y muchas gracias y acá estamos sí señor gracias gracias